LA HISTORIA DEL CUERVO Había una vez, un cuervo vivía en el bosque y estaba absolutamente satisfecho con su vida. Pero un día, sucedió que vio un hermoso cisne. Este cisne es tan blanco, pensó, y yo soy tan negro. Este cisne debe ser el pájaro más feliz del mundo. Así que voló hacia el cisne y expresó sus pensamientos. De hecho, dijo el cisne, sentí que era el pájaro más feliz que había, hasta que vi un loro, que tiene dos colores. Ahora creo que el loro es el pájaro más feliz de la creación. Entonces, el cuervo voló hacia el loro. El loro explicó, viví una vida perfectamente feliz, hasta que vi un pavo real. Solo tengo dos colores, pero el pavo real tiene decenas de colores. Entonces, el cuervo voló buscando un pavo real. Pero no pudo encontrar uno. Un día, por casualidad, mientras sobrevolaba un zoológico, vio un pavo real en su jaula. Así que voló de inmediato, y vio que cientos de personas se habían reunido para verlo. Pero, después de que la gente se fue, el cuervo se acercó al pavo real. Querido pavo real, dijo el cuervo, eres tan hermoso. Todos los días, miles de personas vienen a verte. Cuando la gente me ve, inmediatamente me ahuyentan. Creo que debe ser el pájaro más feliz del planeta. El pavo real respondió, siempre pensé que era el pájaro más hermoso y feliz del planeta. Pero por mi belleza, estoy atrapado en este zoológico. He examinado el zoológico con mucho cuidado, y me he dado cuenta que tú, el cuervo, eres el único pájaro que no está encerrado en una jaula. Así que durante los últimos días, he estado pensando que si yo fuera un cuervo, podría vagar felizmente por todas partes y sería libre. En la vida, ese es nuestro problema también. Hacemos comparaciones innecesarias con otros, y es triste en realidad. No valoramos lo que Dios nos ha dado, y todo esto conduce a un círculo vicioso de infelicidad. En cambio, debes aprender a ser feliz con lo que tienes, en lugar de mirar lo que no tienes. Siempre habrá alguien que tendrá más o menos de lo que tienes. Una persona que está satisfecha con lo que tiene, es la persona más feliz del mundo. Y recuerda, no importa si tienes toda la belleza de este mundo, porque si esta belleza te mantiene atrapado, no serás feliz.